En este vídeo voy a realizar un maquillaje de novia clásica. En los ojos se trabaja un maquillaje casual, no tan fuerte, y le damos definición a la mirada con delineador marrón. Se trabaja un rostro con alta cobertura y productos en crema para que el maquillaje sea duradero. En los labios trabajamos un labial nude y terminamos con brillo labial. Voy a comenzar con mi rostro preparado y con mis sedas hechas. Voy a realizar mis ojos primero, así que voy a utilizar este corrector como imprimante de sombras. Primero voy a definir la parte de abajo de mis cejas y luego aplico el corrector en todo el párpado. Voy a comenzar con esta sombra color crema y la voy a aplicar en el hueso de mi ceja con una brocha plana para sombras. Luego voy a ir con una brocha para difuminar y voy a aplicar este tono marrón claro en la cuenca. Y lo estoy aplicando en el exterior de la cuenca y lo estoy llevando levemente un poco más de la mitad de mi cuenca hacia adentro. Difumino este color también en la uve externa. Luego voy a ir con esta sombra marrón en tono medio y una brocha para difuminar más pequeña que la que usé inicialmente. Y voy a aplicar este tono marrón solamente en la uve externa. Vamos a difuminar este color en la cuenca justo debajo del primer color que habíamos aplicado. Luego vamos a ir con esta sombra marrón más oscura y una brocha más densa y precisa y lo aplicamos en la uve externa. Lo aplicamos justo debajo de la segunda sombra para crear un degradado. Para añadir claridad en la uve interna del ojo voy a usar esta sombra dorada y una brocha plana para aplicar sombras. Lo aplico en la uve interna y lo llevo hasta el segundo tercio de mi ojo. Voy a aplicar este delineador marrón. con una brocha angular para crear un cat eyes. aplicamos el delineador primero en toda la línea de las pestañas y luego extendemos el delineador hacia el final de nuestra ceja. Voy a ir con esta sombra marrón más oscura y con la misma brocha voy a sellar el delineador voy a realizar las correcciones de imperfecciones primero voy a ir con el corrector verde donde tengo áreas rojas y con el corrector color piel donde tengo manchas oscuras aplicamos el corrector justo donde está la imperfección y luego difuminamos los bordes vamos a aplicar base voy a utilizar una mezcla de estas dos bases una de ellas es de alta cobertura y la otra es un poco más luminosa las voy a mezclar las dos para tener un acabado más satinado estoy aplicando primero con una brocha plana para base y luego difumino con esta brocha más grande vamos a aplicar corrector voy a utilizar una brocha plana para corrector y aplico en el área debajo de mis ojos con el mismo corrector limpio las sombras vamos a aplicar voy a aplicar iluminación con los mismos correctores en el área de la frente en el puente de la nariz y en el área del mentón voy a utilizar esta brocha para difuminar los bordes siempre difuminen toques para obtener la mayor cobertura posible si arrastramos el producto quitamos cobertura voy a aplicar el contorno en crema voy a aplicar ahora mi contorno en crema en el área de las mejillas me ayudo de la brocha de la base para difuminarlo aplico contorno en el área de la línea del cuero cabelludo y en el mentón y en el mentón si por error llevamos el contorno demasiado abajo nos ayudamos de la base para limpiar el contorno aquí lo estoy aplicando primero con la brocha plana y luego estoy utilizando la otra brocha para difuminarlo y así obtenemos un contorno más limpio voy a utilizar esta brocha aplastada para realizar el contorno de la nariz voy a los laterales del puente de la nariz en la punta de la nariz y en los lados y difuminó levemente hacia afuera voy a aplicar el rubor en crema con una brocha duofibra aplicamos en las mejillas y difuminamos hacia atrás con el contorno voy a aplicar este polvo suelto amarillo para sellar las áreas donde aplique corrector y recuerden siempre primero difuminar el producto que se haya acumulado en las líneas si no difuminamos estas líneas vamos a sellar ese exceso de producto con el polvo voy a sellar todas las áreas donde aplique iluminación con este polvo luego voy a sellar las áreas donde aplique contorno con este tono voy a utilizar este rubor voy a ir con este polvo compacto en mi tono de piel para sellar el resto de las áreas donde no he aplicado producto en polvo voy a trabajar el área debajo de mis ojos voy a aplicar la primera sombra que aplique en la cuenca en la línea de las pestañas inferiores luego voy a ir con el marrón en tono medio más cerca de la línea de las pestañas luego voy a aplicar el delineador marrón y voy a sellarlo con la misma sombra que utilicé para sellar el delineador y voy a usar el delineador marrón voy a aplicar este iluminador utilizando una brocha de abanico voy a aplicar un poco de Serene Spray para humedecer la brocha y que el iluminador quede más intenso y que el iluminador que utilicé para sellar el delineador marrón aplicamos en los pómulos y en el arco de pupido también aplicamos iluminador en el lacrimal aplicamos máscara a prueba de agua y aplicamos nuestras pestañas postizas para aplicar mis pestañas postizas lo hago con un espejo mirando hacia abajo luego aplico primero el centro de la pestaña y luego aseguro las esquinas la pestaña postizas y luego la pestaña postizas voy a aplicar este delineador de labios color marrón para darle definición a mis labios y luego la pestaña postizas y rellenamos los labios con el delineador voy a hacer una combinación de estos dos labiales para obtener un labial nudo y luego la pestaña postizas Finalmente aplicamos nuestro brillo labial y aquí tenemos nuestro maquillaje para una novia clásica. Gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.